y amigos quieres saber cómo probar el sensor de oxígeno de dos cables bueno en este vídeo te voy a demostrar cómo probarlos y el funcionamiento de este sensor de oxígeno de dos cables te invito a que te quedes hasta el final que te suscribas a nuestro canal que activen la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos contenido con respecto al área de la mecánica automotriz vamos a utilizar un multímetro y cabe destacar que el sensor de oxígeno es el encargado de monitorear por así decirlo las cantidades de oxígeno en los gases de escape le envía así una señal de voltaje a la computadora para que ésta determine si tenemos o una mezcla rica o una mezcla pobre una vez que analiza la información del sensor de oxígeno ajusta la relación de aire y combustible por ende este sensor de oxígeno es fundamental para el funcionamiento correcto de nuestro motor por esa razón hago este vídeo para demostrarte cómo se prueba el sensor de oxígeno de dos cables utilizando simplemente un multímetro aunque al final del vídeo nosotros vamos a utilizar un escáner automotriz utilizamos un multímetro lo colocamos en escala de odios mi multímetro es automático y vamos a revisar si tenemos alguna resistencia entre los dos cables del sensor de oxígeno como este sensor de oxígeno es de dos cables no debe existir ninguna resistencia o continuidad entre los dos cables del sensor de oxígeno ya que uno viene siendo tierra o masa y el otro es la señal de salida del sensor de oxígeno aquí podemos notar que no tenemos ningún tipo de resistencia los colores van a variar dependiendo el fabricante este que estamos revisando es de un chevrolet aveo y posee un cable morado y un cable marrón claro el cable morado es la señal de salida y el cable marrón claro ese viene siendo la tierra o la masa de computadora vamos a analizar ahora qué voltajes o qué señales llegan al conector del sensor de oxígeno teniendo en cuenta que el morado es la señal de salida y el marrón claro es la tierra o la masa colocaremos nuestro multímetro en escala de voltaje aquí lo tenemos en escala de voltaje el negro del multímetro lo colocamos al negativo de batería y con el rojo del multímetro vamos a analizar la señal que llega al conector del sensor de oxígeno aquí tenemos una pequeña tabla donde puedes identificar el color del sensor de oxígeno que tú posees en el motor de tu vehículo en el primer cable que yo estoy analizando fíjate tenemos una señal de 0.4 voltios o 482 milivolts esta es la señal de referencia que envía la computadora hacia el sensor de oxígeno esta señal la utiliza la computadora para determinar si el sensor de oxígeno está trabajando o no está trabajando cuando esta señal se queda completamente estática en 481 milivolts la computadora determina que el sensor de oxígeno no está trabajando y así también puede determinar si tenemos una mezcla rica o una mezcla pobre cuando comienza a oscilar esta señal de referencia que llega al sensor de oxígeno en el cable en el segundo cable que estamos revisando del conector tenemos un bajo voltaje este viene siendo la tierra o la masa yo voy a invertir el cable negro y lo voy a colocar al positivo de batería y tenemos menos 12 voltios entonces este viene siendo la tierra o la masa del sensor de oxígeno evidentemente todo está perfecto tenemos la señal de referencia y tenemos la tierra o la masa que llega al sensor de oxígeno todo está perfectamente en el conector del sensor aunque siempre tienes que revisar el estado de los pines y que todo esté conectando correctamente señal de referencia de 400 milivolts aproximadamente y la tierra o la masa vamos a enchufar o a conectar nuestro sensor de oxígeno el negro el rojo del multímetro perdón lo colocamos al morado al que sabemos que es la señal de salida y el negro del multímetro al otro cable que viene siendo la tierra o la masa del sensor de oxígeno aquí en la tabla inferior puedes identificar cuál es el color de la señal de salida del sensor que tú vayas a diagnosticar porque va a variar los colores según el fabricante una vez que nosotros colocamos nuestro multímetro en los dos cables del sensor cuando ya está conectado vamos a tener en el multímetro el voltaje de referencia que son prácticamente 400 milivolts voy a encender el vehículo y cuando nuestro sensor de oxígeno alcance su temperatura óptima de trabajo va a comenzar a oscilar aquí ya lo hemos encendido y la señal va a quedar estática unos segundos y posteriormente va a comenzar a oscilar o una mezcla rica o una mezcla pobre y así nuestro motor va a trabajar lo más perfecto posible y la inyección de combustible va a ser ajustada por medio de la información que es enviada del sensor de oxígeno al módulo de control de motor fíjate que tenemos 400 milivolts todavía porque nuestro sensor de oxígeno este es de dos cables no posee un calentador que haga subir lo más rápido posible la temperatura del sensor para que funcione sino que él mismo utiliza la temperatura del tubo del escape para que llegue a su temperatura óptima de trabajo y comience a oscilar fíjate que aquí ya prácticamente comenzó a oscilar no ha calentado nuestro motor pero ya el sensor de oxígeno ha calentado lo suficiente para que comience a oscilar la señal de salida indicándole a la computadora o una mezcla rica o una mezcla pobre se determina como mezcla pobre cuando en los gases de escape hay más oxígeno entonces en el multímetro veremos un voltaje cerca a cero y la mezcla rica será todo lo contrario cuando en los gases de escape tendremos menos oxígeno y se verá reflejada en el multímetro con un voltaje cerca a 0.9 voltios aquí está oscilando nuestra señal de salida del sensor de oxígeno cerca a 0.1 y cerca a 0.9 el voltaje nunca se puede quedar estático y tampoco puede superar el voltio porque si supera el voltio nuestro sensor de oxígeno puede estar averiado aquí está oscilando o una mezcla pobre o una mezcla rica en un rango de un segundo oscila sube y baja nuestra señal indicándonos que nuestro sensor de oxígeno está trabajando correctamente así tiene que trabajar un sensor de oxígeno de dos cables vamos a verificar la información del multímetro con un escáner ya la temperatura ha llegado a su temperatura óptima de trabajo 90 grados celsius las rpm están completamente estables y quiero que veas el voltaje de salida del sensor de oxígeno tenemos un rango estándar que tiene que estar dentro de 0.1 a 0.9 voltios este es el rango estándar y nuestro sensor de oxígeno está trabajando dentro de los parámetros del rango estándar o chila o una mezcla rica o una mezcla pobre y así nuestra computadora puede ajustar la relación de aire combustible cabe acotar que nuestro sensor de oxígeno simplemente va a enviar una información dependiendo el funcionamiento del motor si tenemos más oxígeno no necesariamente es problemas del sensor de oxígeno si tenemos más combustible no necesariamente es problemas de el sensor de oxígeno tienes que hacer un buen diagnóstico para saber si el problema radica en el sensor de oxígeno mayormente cuando se dañan la señal queda completamente estática queda lineal pero aquí podemos ver con nuestro escáner una gráfica y así tiene que trabajar nuestro sensor de oxígeno va a subir cerca 0.9 y va a bajar cerca a 0.1 voltios indicándonos mezcla rica o mezcla así mismo trabaja si tienes una entrada de aire alterna al múltiple de admisión te aseguro que va a indicar mezcla pobre y la señal va a ser cerca a 0.1 voltios pero no necesariamente va a ser el sensor de oxígeno puede ser que tengas alguna entrada de aire alterna si tienes un inyector directo o que esté goteando también vas a tener una una mezcla rica y la señal va a estar cerca a 0.9 voltios y no necesariamente el sensor de oxígeno está malo para reemplazarlo tiene que estar 100% seguro pero si trabaja de esta manera está trabajando correctamente tu motor y tu sensor de oxígeno y bueno amigos este es el vídeo que yo te quise traer en esta oportunidad esto es un vídeo mejorado ya que tenemos un vídeo aquí en nuestro canal de youtube pero este vídeo es más que todo para aclarar algunas dudas que no expliqué en el vídeo anterior te invito a que te suscribas a nuestro canal que activen la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos contenido mejorado con respecto al área de la mecánica automotriz también síguenos en todas las redes sociales como emilio motors